...que se entregaron sus vías por Chile, por la democracia, la libertad, los derechos humanos. Yo pienso hoy en día en que las juventudes en todo el mundo están marchando por las calles, están protestando, están exigiendo una nueva justicia, un nuevo mundo, porque no les satisface las situaciones que se han prolongado de opresión, de abuso. Hay opresiones militares las que tuvimos nosotros con Pinochet, contra las cuales se levantaron nuestros amigos Rodrigo Rojas y Carmen Quintana. Pero hay otras opresiones más sutiles que no se notan tanto, pero que son igualmente abusivas y opresivas. La desigualdad, la falta de educación, la falta de salud, que haya salud para ricos y salud para pobres. Que haya abusos de los que tienen poder, de los que manejan la política, que desacreditan su visión las situaciones económicas. Las situaciones de los que trabajan y no llegan, no logran lo necesario para vivir. Esas son las situaciones contra las cuales la juventud hoy en día se ha levantado. Yo quisiera pensar que la Carmen Quintana y Rodrigo Rojas queden como adalides, como personajes emblemáticos para la juventud de hoy en día. La juventud de hoy en día ya tiene estos dos ejemplos a los cuales deben seguir. La juventud de hoy en día ya puede aprender de ellos. Ellos fueron jóvenes, igual que los que hoy en día también protestan y piden sus derechos. Sobre todo en la educación. Ellos tuvieron ideales superiores, más generosos. Supieron sacrificarse. También dan ejemplo para nuestros jóvenes que sepan sacrificarse. Ellos usaron métodos no violentos. Ellos no se taparon la cara, mostraron la cara. No usaron bombas, molotov, sino que medios pacíficos. No para matar, no para agredir, sino para marchar por las calles y mostrar su voluntad. Aprendamos de ellos. Ellos trabajaron para superar una dictadura militar. Nosotros tenemos que trabajar para que la política sea lo que debe ser. No es asunto de usar violencia, sino de conquistarse los puestos y lograr que esta política que va a torcida vaya recto, vaya sano. Esta es la tarea que tenemos que reunir aquí en esta asamblea a recordar a estos dos muchachos. Ellos son ejemplos emblemáticos que debemos seguir. Ojalá que los jóvenes de hoy día aprendan de ellos y sigan sus pasos. He dicho. ¡Gracias! ¡Bien, segundo grupo, paak 2017! ¡Bien, segundo grupo, paak 2017! Un saludo de allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos